FM 89.1 Radio Universidad Ahí en Aedo están los jueves a las 20 en la estación de Aedo sirviendo comida y también ahora se sumaron los sábados a las 19 horas ellos están haciendo el aporte a toda la comunidad y está enganchada para hablar con nosotros Mariel, que ella es una vecina y es miembro de esta organización de vecinos que salió a parar la olla como decimos. Buenos días Mariel, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien Bueno, primero gracias por estos minutitos, gracias por el trabajo que hacen y contanos de dónde salen estas ganas de ayudar Mira, en realidad todo arrancó el año pasado porque acá en Aedo hay una parroquia Sagrada Familia no sé si sos de por acá, pero la parroquia Sagrada Familia da de comer en la Casa de Nazaret a gente en situación de calle de lunes a viernes y el año pasado no daban de comer los jueves porque no sé qué actividades tenían en la parroquia entonces como los jueves habían quedado vacantes, entre comillas, y la gente había quedado sin comer un papá de la escuela donde trabajo decidió arrancar con esto y bueno, me mandó una invitación y me sumé y somos cinco locos que nada ahora estamos yendo solo los sábados, vos dijiste los jueves, pero antes íbamos los jueves ahora arrancamos los sábados porque la parroquia incluyó los jueves en sus días de dar de comer entonces en la Casa de Nazaret se da de lunes a viernes y nosotros damos los sábados pero somos cinco personas que simplemente tenemos ganas de dar una mano y nos movilizamos para esto Fabián, que es como el líder del grupo, es el que cocina porque tiene un ojo para las cantidades y sabe hacerlo muy bien y muy rico y los demás hacemos todo el apoyo para la movida para juntar donaciones, para ir, para repartir, para charlar con la gente no sé, no hay nada muy raro, en realidad cualquiera puede hacerlo Sí, obvio, me imagino, me imagino que sí, pero bueno, está bueno que estén ustedes ahí contanos de la cantidad de gente, yo sabía que al principio eran alrededor de 11 personas y hoy son más de 100 El año pasado cuando arrancamos eran 18, el primer día dijimos, uy, qué bueno, poca gente, parece que la situación no es tan grave y sí, la última vez había sido 11 creo que las cosas claramente se van a poner más complicadas pero bueno, lo arrancamos Mariel, ¿cómo estás Jorge? Te saluda y ¿cómo estás? Me sumo al agradecimiento de Valeria no solo por la nota, fundamentalmente por lo que hacen que es hermoso y demuestra también un poco que a veces que querer es poder puede hacer más el que quiere a veces que el que puede y eso es un ejemplo de lo que hacen ustedes y la pregunta puntual era ¿cómo están consiguiendo los alimentos? ¿cómo consiguen todo eso? ¿cómo podemos? esa es la respuesta van guiando, pidiendo, saliendo a espacios como ustedes que nos dan lugar para que la gente nos escuche y no, no tenemos a nadie que nos dé una mano así concreta hay solamente una institución, una empresa que la voy a nombrar porque se merece que la nombre Claro que sí, por eso Fantoche Fantoche es una empresa que nos ayuda un montón pero por un contacto que yo tengo con el papá de un alumno entonces Fantoche nos dona a veces alfajores, a veces pan dulce pero después es todo remar nosotros permanentemente pedimos ayuda y mira, en este país hay mucha gente que es muy solidaria hay mucha gente que tiene el corazón muy sensible y que nos da una mano, siempre solos no podríamos hacer nada Sí, bueno, me imagino, más para darle comer a tantas bocas contanos la gente, ¿no? que se acerca, qué les cuenta, qué les dicen si era gente que tenía laburo y se quedó sin laburo si era gente que hace mucho, está en situación de calle y no tiene un plato de comida ¿qué pasa con esta gente que se acerca? Muy triste es muy triste escuchar las historias, los relatos la mayoría es gente adulta hay más o menos cuatro o cinco familias con chicos pero la mayoría son adultos que están en situación de calle muchos duermen, algunos duermen en la terminal de Merlo otros duermen en los jardines del Posadas hay por ejemplo una señora que tiene casa ella tiene su propia casa no está en situación de calle pero tiene las paredes, el techo y tiene agua pero como hace mucho que no paga ni la luz ni el gasto, los servicios se los cortaron entonces viene con una vela siempre porque cuando viene a cenar después se vuelve con la vela porque no puede moverse dentro de su casa o sea, las historias son miles y tristemente se multiplican y muchas veces sentís que no haces nada porque en realidad es muy poquito lo que uno puede hacer pero bueno, mucha gente necesita que lo escuchen y estamos a lo mejor mucho tiempo conteniendo eso es Mariel lo quería resaltar porque no solo le están dando de comer sino están haciendo un papel muy importante de contención de gente que por ahí necesita hablar con alguien que no tiene con quien hacerlo y ustedes cinco aparte de darles de comer también están haciendo esa doble función de escucharlos de ponerles el hombro Sí, además ya hay personas con las que tenemos una te imaginas que desde julio del año pasado vernos una vez por semana tenemos una relación un vínculo más fuerte como ya más fuerte no sé hay algunas personas la mayoría está sin trabajo ya creo que por hoy están todos sin trabajo hay tres personas que consiguieron trabajo en este tiempo de compartir juntos que es una alegría que se celebró porque hay gente que baja los brazos muy rápido y hay otras personas que están negadas a esta situación cuando la gente se planta y te dice yo no quiero vivir así porque hay de todo esas son las personas que consiguieron trabajo se movieron, se movieron, se movieron a lo mejor no es lo que ellos esperaban pero es un trabajo y obviamente eso hace que se sientan bien que vengan hasta les diría presentados de otra forma hay una persona por ejemplo hay un señor que se llama Pedro que vive bueno ahora consiguió trabajo no sé en este momento dónde va a vivir pero que estaba durmiendo en el Posadas y la primera vez que yo lo veo me llamó la atención porque no aparecía una persona en la calle no estaba sumamente prolijo hasta perfumado les diría y entonces me puse a conversar con él y me dijo yo hace dos meses que estoy en la calle y yo sé que de esto voy a salir y bueno Pedro es uno de los que consiguió trabajo pero cada vez que viene a buscar la comida o que venía a buscar la comida venía sumamente prolijo porque siempre volvía a buscar trabajo cuento esto porque hay de todo hay de verdad de todo y hay gente que es muy agradecida y hay gente que a veces se pone muy agresiva también o sea porque cuando yo hablo de trabajar con la gente en situación de vulnerabilidad parece que todo fuera color de roce que ah voy y le doy el plato de comida y todos son los pajaritos y no pasa siempre esto hemos vivido situaciones de agresión también claro hay gente que está como enojada con la vida enfurecida por la situación y claramente los entiendo y entiendo que así suceda obvio que lamento que pasen por esa situación pero me imagino que debe haber gente que está muy pero muy enojada con la situación que le tocó vivir y bueno y eso bueno vos nos podrás contar un poquito más sí como les decía recién hay de todo pero de todo de verdad porque hay gente que está en la calle porque quiere que son los pocos y la mayoría de la gente perdió el trabajo o tuvieron problemas de drogas tenemos mucha gente con adicciones y que fueron perdiendo familia y trabajo por no poder manejar el tema de la adicción hemos tenido algunas situaciones de algunos que han venido borrachos mal a buscar comida o sea también hay que manejar hay situaciones muy complicadas muy complejas hay noches que las pasamos bárbaras que compartimos y que hasta nos reímos hemos llevado guitarra alguna vez con las noches de verano que son más lindas pero hay otras noches que se ponen gente ahora estamos yendo poco o sea pocas personas no estamos yendo a los cinco por este tema nos rotamos y vamos solamente dos o sea que todo lo que es contención lo hacemos como más rápido claro hay que hacerlo más exprés es cierto sí priorizamos también nuestra salud y nuestras familias entonces vamos con las lindas calentitas repartimos las lindas y nos vamos claro y nos rotamos entre nosotros porque no queremos ir es una situación más complicada no estamos viviendo en una época de pandemia y se entiende que así suceda sabemos que ustedes tienen redes sociales y que obviamente siempre están juntando donaciones contanos dónde los pueden encontrar y qué es lo que necesitan nos llamamos ser solidario a Edo tenemos Facebook tenemos Instagram si alguna persona muy joven nos mira en Instagram o en Facebook seguramente dirán lo que dice mi hija y mamá esto está hecho un horror pero bueno somos gente grande hacemos lo que podemos y básicamente lo que necesitamos son alimentos claro no preferiríamos que que nadie nos done dinero no queremos manejar plata y lo que necesitamos y lo que necesitamos muy básico es alimentos cereos arroz tomates arvejas harina y a dónde hay que llevarlo eso Mariel si están cerquita de Edo Ramos Morón lo busco yo paso con el auto y levanto lo que sea donde sea y básicamente así nos movemos claro y con el tema de los plásticos y todo lo que tiene que ver con el embalaje porque bueno uno tiene que darle por ahí una bandejita y demás eso cómo lo consiguen mira vale el año pasado como gastábamos muchísimo dinero en descartables pero muchísimo muchísimo hicimos una campaña de cubiertos entonces habíamos conseguido cubiertos para todas las personas que iban a la estación y nos rotamos para hacer todo el lavado de los cubiertos claro de nuestro bolsillo pusimos dinero y compramos la misma lo mismo que damos en vianda con tapa descartable lo compramos en tupper para no gastar claro y también nos rotamos para lavar ahora se nos complica porque no podemos usar los cubiertos ahora sí estamos usando descartables por este tema de la pandemia entonces eso sale de lo que cada uno de nosotros va poniendo como puede dentro del grupo si quieren donar descartables pero también bienvenido sea sobre todo tenedores y cucharas claro bueno si está escuchando alguna papelera o algún vecino que le sobra un marco y que quiera ir a comprar a la papelera bueno también ser solidario en Instagram y en Facebook Mariel te agradecemos este ratito algo más que quieras agregar algún otro pedido quiero nombrar quiero nombrar a una panadería de aero que nos hace contra ayuda se llama Nueva Córdoba está acá en la calle Emilio Castronaedo y nos da siempre una mano impresionante bueno bueno está bueno que los vecinos del barrio y que se arme esta cadena y comprarle a la gente que ayuda también por eso se va armando la rueda el círculo virtuoso como podría decirse también el hecho de que le vaya bien a la gente que ayuda que tiene esa buena leche es que nadie puede hacer nada solo el año pasado UCI también de aero la panadería y Nueva Córdoba nos dieron muchísimas manos pero muchas y cada vez que alguien me dice tengo que comprar anda a este lugar es así de verdad porque lo hacen desinteresadamente y estamos muy agradecidos con ellos y aparte sabemos gracias a ustedes chicos porque para nosotros es como importantísimo la difusión y quiero también que entiendan que todo suma o sea si alguien viene y me dice mira yo tengo medio kilo de arroz joya me decís tengo 10 kilos de arroz también joya porque el medio kilo de uno más otro medio kilo más otro hace y todo nos suma obvio si tal cual porque a veces uno piensa uy que voy a llevar un solo paquete de arroz si cualquier cosa cualquier cosa ayuda totalmente por más de que pueda llevar uno porque puede ser que tu bolsillo dé para uno o como vos dijiste puede ser que tu bolsillo dé para 15 paquetes bueno lo que sea cualquier cosa va a ayudar y va a hacer que alguien ahí coma y por ahí les alivian a ustedes un poco también esta búsqueda que me imagino que también debe ser como un poco engorroso no estar todo el tiempo buscando donaciones porque a veces cuesta y más en estos tiempos que por ahí la gente no está saliendo de su casa que no ve lo que ustedes hacen por ahí uno si está en la calle se los cruza y ahora mucha gente en la calle no hay así que está buena esta difusión es cierto igual les cuento también que con el tiempo después de casi un año de hacer esto estamos ya en tratativas con la municipalidad de Morón para ver si nos pueden dar también ellos una mano o sea nos hicimos tan visibles en AEDO que como que no no pueden no ver claro bueno y bueno Fabián que es un poco el líder de este equipete está yendo a la municipalidad para ver si podemos también lograr algo por si lado bueno sí ojalá ojalá porque la verdad que ya que el estado no está en esos lugares donde se lo necesita por lo menos que dé una mano ¿no? mil gracias chicos les agradezco muchísimo Mariel gracias a vos por este ratito y gracias por lo que hacen te mando un beso grande besos para ustedes muchas gracias no gracias a vos bueno pasaba Mariel de ser solidario ellos se están dando de comer los sábados a las 19 horas en la estación de AEDO así que bueno cualquier vecino que se quiera ayudar se quiera acercar a colaborar ayudar a dar una mano bueno bienvenido sea para esta organización desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca bienvenido sea